¿Dónde está el doctor? Doctor, ¿cómo está mi hermana? Lo siento mucho, hicimos todo lo posible. ¡Dame, buen señora! Solo un ser humano que ha perdido a un ser querido conoce la angustia de no saber de esa persona a la que ama. Este caso nos lo manda Asunción. Vamos a verlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La calentura le está subiendo rapidísimo. ¡Hija, hija, ve por más hielo! ¡Corre, que tu hermana está muy mal! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, mamá? Elena está muy asustada. Es que Berenice está muy mal, hijo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No sé. Amaneció con una fiebre muy alta y no se le baja con nada. A ver, déjame ver, mamá. Sí, 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 hijo. No, no. Mamá, esa niña está muy mal. Sí. Tenemos que llevarla al hospital. No, no, no. Pero no la saques así. Déjame cubrirla con una manta. Apúrate, mamá, que tiene la fiebre muy alta. Vamos, 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 hijo. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, hija, vamos a saludar. Sí, mamá. ¿Para qué rezas, mamá? Para que Dios me escuche. ¿Y si sirve? Ay, hija, espero que sí, de verdad. Dios te salve, María, llena de esa gracia. Gracias, señor. Ven y te haces en todas las mujeres. ¿Qué pasó, hijo? No sé, mamá. Un doctor la está revisando y me dijo que en cuanto tuviera noticias ven y habla con nosotros. Parece que solo nos queda rezar. Ven, mi amor, vamos a rezar. Dios te salve. María, llena de esa gracia. Gracias, mamá. Vamos, mamá. Vamos, vamos. ¿Esa es la madre de Berenice Dávila? Sí, doctor. Asunción Vázquez para servirle. Mucho gusto. ¿Cómo está mi hija? Lamento decirle que el panorama no es nada alentador. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, doctor? Sufre un cuadro de meningitis aguda. ¿Qué? Mire, ya le estamos tratando con antibióticos y corticoides para bajarle un poco la inflamación, pero pues tienen que ver que es algo difícil, no es algo tan fácil. Oiga, perdón, doctor, pero ¿qué es exactamente la meningitis? Mire, la meningitis es una inflamación severa de las meninges. Es un tejido que se encuentra rodeando el cerebro. ¿Y por qué le pasó eso a mi hija, doctor? Pues básicamente es una infección provocada por una bacteria. Bueno, pero... pero por los antibióticos que usted le está dando, pues... se va a poner bien mi niña, ¿verdad? Esperemos que sí, señor. Puede tener la completa seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para salvarla. ¿Salvarla? ¿Está en peligro de muerte, doctor? Por desgracia, sí. Tenemos que esperar a ver cómo reacciona con todos los medicamentos que le estamos dando. Permítame un segundo. Mamá, ven. Ven, siéntate, por favor. Ay, ya, por Dios, José, siéntate, hijo. Me vas a volver loca con tus nervios. Siéntate. Mamá, no puedo estar sentado. No soporto la angustia de no saber cómo está mi hermana. Sí, hijo. Esa es, doctor. Doctor, ¿cómo está mi hermana? Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. Mamá, por señora. Mamá, por favor. Hola. Hola, chaparrita. ¿Y mi mamá? Está en su cuarto. No se ha levantado en todo el día. Voy a verla. A ver si no está acostada, porque no se ha levantado en todo el día. No te preocupes. Entonces, ahorita voy a despertarla. Mamá. Hijo Mamá no puede seguir hundida en esta depresión Perdí a mi hija ¿No te das cuenta? Claro que me doy cuenta, mamá No solo tú perdiste a una hija Yo también perdí a mi hermana No sabes cómo me duele Por más que intento levantarme en las mañanas Es que no puedo, hijo, te lo juro No encuentro la fuerza para hacerlo Mamá, la vida está adelante, no atrás Pero yo no quiero seguir adelante sin mi berenice Pero tienes que pensar en Elena Esta pobre niña está muy preocupada por ti La pobre Elena no solo perdió a su hermana Si sigues así La vas a hacer sentir que también perdió a su madre No entiendo por qué Dios me puso esta prueba a mí A lo mejor es algo que nunca vas a entender, mamá Pero tienes que salir adelante Por mi hermana, por mí También por ti Anda, anda, vamos Date un baño, ¿sí? Vamos, 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 arriba Yo por mientras le doy una reglaíta en tu cuarto Ay, hijo, me hace falta Vamos para arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!